A la causita, ¿te podemos saber en algo? Hola, brother. Sí, mira, necesito pasar mi examen de conocimiento. ¿Cómo me puedes ayudar? Mi hermano, ha llegado la persona indicada, mi hermano. Acá por un billetito hacemos pasar tu examen, mi hermano. ¿Y cómo funciona todo eso que me cuentas? Mira, hermano, acá todo es tecnología de punta. ¿Ves esto? Una camarita, mira acá, y por acá. Tú me enseñas el examen, yo te muestro, te dicto todas las respuestas, mi hermano. Tenemos un balotario, te saca 20, mi hermano. ¿100% seguro, brother? Este es mi chamba, yo vivo de esto, compadre, 100% garantía. Tú no tienes pierna. Acá prueba sí o sí, hermano. ¿Cuánto es? Son dos chequecitos, hermano. Son dos cheques. Tú sabes que estamos usando tecnología y siempre hay sus riesgos por acá. Listo, vale, brother. Confío en ti, ¿eh? Ya, compadre, vamos, vamos. Ahí te muestro. Gobierno del Perú. El Perú primero.